Muchas gracias, y tengan seguridad que están bien correspondidos. Y les advierto una cosa, este es el Dios me desvíe de ustedes, es este. No es que las grandes prensas dicen, no, que se murió, que yo no sé qué, que yo no sé cuándo. No señor, es este, este, que no se los quita a nadie. Y muchas gracias a todos. Y esto que dice, a ver, otra de las mías, pero que se viene de las mías, donde se marca la diferencia. ¡Feliz! Cuando Dios me descarta, la gente dice, que yo vivo contento. Cuando Dios me llora, la gente dice, que yo soy un llorón. Si me enamoro de una muchacha, dicen, que falta de respeto. Esa muchacha tan jovencita, no la merece ese señor. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la vaina conmigo? Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es la vaina conmigo? ¡Ay, dejen que el pobre Dios me dé, ay, viva su vida tranquilo! ¡Ay, dejen que el pobre Dios me dé, ay, viva su vida tranquilo! ¡Ajá, dejen que el pobre Dios me dé, ay, viva su vida tranquilo! Repito, haga mi un pase, Ana María Rosso, los padres Fernando Gómez, los papás de Pipe, a los caciques, y con Mario Veida, la primera dama, que no hay otra igual. Como este jovencito voy a tratar de hacer dinero bastante, pa' cuando llegue viejo vivir y tranquilita que una vida lo lleva, que yo me pinto en mi camioneta, al lado de una hembra, para ponerle una mochillita que me la va a sentir de José. Porque José me conoce, él es lo mismo que Chema, que también le gusta la hembra, de 20 de 15 de 14. ¿Qué también le gusta la hembra, de 20 de 15 de 14? ¡Jumbe! ¡Joy de Sophie! ¡Jumbe! 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 Que el pobre Dios me dé a ir a su vida tranquilo Así tengo la oportunidad de presentarles a la gran Lilianita en nombre de las mujeres vallenatas Aquí está Con mucho gusto se lo dejo ahí El cacique El cacique Llegó uno aquí Rafael Santos también